Bien, regresamos, regresamos, gracias Anita, nos acompaña Antonio Quintero, Fabiola Mesa y Tania Muñoz, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba JTector Muñoz o Facebook Héctor Muñoz, tenemos el Twitter abierto, tenemos como invitado al doctor Jesús Madueñas Molina, él es secretario del ayuntamiento de Culiacán, ayer nuevamente le fue tomada la protesta. Jesús Madueñas, buenos días, bienvenido a síntesis 360 grados. Muy buenos días doctor, muchas gracias por invitarme, saludo a todos su auditorio y así como a sus colaboradores Fabiola Mesa, Antonio Quintero y Tania Muñoz, muchas gracias por invitarme a su programa doctor. Gracias Jesús, es un honor tenerte aquí como siempre Jesús, pues el auditorio seguramente se preguntará, bueno, fuiste secretario del ayuntamiento, pediste licencia, el Cabildo nombró a Balcázar y luego te fuiste de, pues como precandidato al, por el partido PRI-Panal Verde Ecologista, se rompe la alianza entre el PRI y el Panal, este, y luego Jesús Madueñas regresa al ayuntamiento, ayer el Cabildo le toma la protesta, cuéntanos qué pasó. Bien, pues como es de dominio público en el mes de diciembre, en el marco de la convocatoria que emite Nueva Alianza, nos registramos en el, pero en el marco de lo que es la alianza Compromiso por México, estuvimos nosotros organizando todo el trabajo que íbamos a desarrollar, sin embargo, se presenta la ruptura de la alianza entre PRI con el, con, con Nueva Alianza, y, y en ese momento nosotros prácticamente tomamos la decisión de retirarnos para mantener la congruencia, doctor, compañeros y, y, y radioescuchas. Gracias. De lo que tiene que ver, pues, con los partidos que nos llevaron al ayuntamiento de Culiacán, o que llevaron más bien al maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, lo que, lo que fue la coalición PRI-Panal Verde, nosotros estábamos participando en esa misma coalición, al romperse nosotros tomamos la decisión de retirarnos. Quiero comentarle que sí hubo, este, acercamientos por parte de algunos sectores del PRI, que yo le agradezco mucho esa gentileza de acercarse para que yo continuara con esta carrera, también hubo por parte de Nueva Alianza, sin embargo, en el análisis del rompimiento de la coalición, este, tomamos la decisión después de un análisis que hicimos, de manera muy exhaustiva, de retirarnos de la contienda coyuntural dos mil doce, y, en este caso, el señor presidente municipal, este, me hace la propuesta de que regrese... Héctor Melesio Cuen Ojeda. Héctor Melesio Cuen Ojeda, me hace la propuesta de que regrese al, al puesto que, que yo tenía. Yo quiero decirle que yo había solicitado licencia, de hecho, hubo por ahí algunos comentarios con el cuerpo jurídico, de que no ocupaba, eh, toda la aprobación, sin embargo, para evitar cualquier situación, como se dio el comentario de un par de regidores, eh, de manera negativa, el señor presidente Héctor Melesio Cuen Ojeda tuvo a bien someterlo nuevamente a, a Cabildo. Ratificar. Y el día de ayer ratificar la propuesta que él había hecho el día primero de enero, y regresamos el día de ayer a trabajar a las oficinas de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. Bueno, bueno, pues esa es la historia de Jesús Madueña, que, pues, en realidad, también se te menciona, bueno, te quieren mencionar para muchos cargos, también dicen que para rector de la UAS y todo eso, bueno, pues, qué bueno, mientras se fijen en uno, qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay Jesús Madueñas para estos, este año, para el ayuntamiento? Porque traes, pues, traes los, los, los fierros en, en la mano, como dicen. Sí, de hecho, este, traemos ya, bueno, teníamos ya en diciembre nosotros a principio de mes una proyección de trabajo para este año, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, en lo que tiene que ver, en este dos mil doce, tenemos como meta principal actualizar toda la legislación municipal, darle una revisión completa, y para mediados de año nosotros queremos estar ya presentando al Honorable Cabildo lo que es ya una reforma a todo lo que es el marco normativo que rige al Ayuntamiento de Culiacán, siempre en el marco de lo que nos encuadra la ley de gobierno municipal y la legislatura local y federal, pero en ese sentido queremos actualizar algunos reglamentos que están un poquito retrasados y no solamente actualizarlos, sino hacer una revisión de manera integral para tener de manera completa una nueva legislación. Y el otro punto toral que estamos trabajando, nosotros tenemos problemas en varias colonias de invasiones, de problemas en donde ha habido afectaciones de particulares, ya tenemos una propuesta que estamos avanzando y que avanzamos durante el dos mil once, y en este dos mil doce nosotros queremos resolver situaciones para darle certidumbre a la gente de Culiacán que no tiene en donde construir su vivienda, que no tiene un espacio donde vivir, con lo menos darle certidumbre de un pedazo de tierra para que pueda ir ya fincando su patrimonio de manera propia, y nosotros queremos resolver esos foquitos rojos que tenemos, sobre todo en el norte de la ciudad y en la parte oriente, de invasiones que ya recibimos y que queremos nosotros en este dos mil doce dejar resuelto, doctor. Muy bien, muy bien. Antonio, adelante. Doctor, bueno, sabemos que usted fue un actor que estuvo inmerso en este tema, pues, de la coalición hoy ya mal lograda, PANAL-PRI. ¿Usted qué opinión le genera esta situación que se presentó entre estos dos partidos? Bueno, son situaciones de acuerdos nacionales, nosotros ahí no participamos, nosotros participamos a nivel local, dentro del acuerdo que había a nivel nacional, nos otorgaba, pues, a la fuerza de Cuenta Conmigo, el quinto distrito, dentro de la coalición, y en estos momentos nosotros estamos analizando y revisando, ver cuál va a ser la situación que vamos nosotros a presentar, cuando menos el grupo que está ahorita sin, que no esté en funciones, cómo se va a mover en esta coyuntura. Sin embargo, quiero decirte que en este momento no se ha tomado ninguna decisión, yo como presidente de la acción civil Cuenta Conmigo, estamos ya enfocados y de tiempo completo trabajando en el municipio, y serán ya otros actores los que tomen la decisión de qué es lo que vamos a hacer en esta coyuntura. Este es el doctor Jesús Madueñas Molina, secretario del Ayuntamiento, te manda aquí por Facebook, este, Sergio Iván Tamayo, dice una felicitación al doctor Madueña de mi parte, dice por la atinada decisión en su regreso a la secretaria del Ayuntamiento, tienes varios seguidores en la mañana, también tenía unos Twitter aquí cuando puse aquí, y este, en Facebook también, comentarios, este, pues, felicidades madueñas, dicen que hubo regocijo, pero que por ahí también hubo algunas, un regidor o regidora, no sé, que parece como que no estuve de acuerdo, bueno, nadie profeta en su tierra, ¿no? Sí, efectivamente, se levantó, como se dice comúnmente, polvo por parte de algunos medios de comunicación, nosotros sabemos que no era así, nosotros vivimos en un país democrático, y yo creo que las mayorías se les tiene que escuchar, y en este sentido, fueron dos regidores que hicieron algunos comentarios. ¿Quiénes fueron? Fue un regidor del PRD, Francisco Juárez, y la regidora de Nueva Alianza, este, María Isabel Herrera, a los cuales yo respeto, yo les tiendo la mano, yo les, les digo que voy a trabajar como trabajamos el año pasado, muy cerca con el Cabildo, porque nosotros, dentro de las funciones que tenemos como secretarios, pues es velar por la gobernabilidad del municipio, y la parte fundamental está en el órgano de gobierno, y el acercamiento que vamos a tener con ellos. Sin embargo, el día de ayer, en la sesión de Cabildo, pues quedó demostrado que no es, que no era tal el ambiente que se privaba, y ahí vimos como por mayoría, este, de dieciocho votos y una abstención, aceptaron mi regreso a lo que es el ayuntamiento. Bueno, pues, pues muchas felicidades, doctor Madueña, se nos acabó el tiempo, tienes tres segundos para despedirte aquí del auditorio, adelante, doctor. Muchas gracias a tu auditorio, muchas gracias, doctor Jesús Héctor, por invitarme a tu programa, yo estoy muy agradecido, yo quiero decirle a todo el pueblo de Culiacán que estamos a la orden, seguir trabajando muy de cerca en este proyecto que encabeza el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, decirles que no los vamos a defraudar, seguimos trabajando de manera muy intensa, y desde muy temprano impartiendo mi clase en la Facultad de Medicina. Sí, muy bien, bien, Jesús Madueña Molina, secretario del ayuntamiento, eres un hombre serio, que por cierto, llega todos los días a las siete de la mañana allá al ayuntamiento, hay muchos compañeros que cuando estábamos ahí que me dicen, oye, dice, llega muy temprano, pero en fin, felicidades, y qué bueno. Vamos a ir a un corte, regresamos, nos vamos con el doctor Alfonso Páez Álvarez, de la CEA y PES, nos acompaña aquí en el estudio. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédense con nosotros.